Hoy en Responsabilizarse, conversamos con Álvaro Vargas, vicepresidente de UPANIC, sobre producción sostenible en Nicaragua. Profundizamos con Luis Valverde, enlace nacional de MAUNIC, nos comparte por qué es importante que las empresas agrícolas cuenten con una certificación de sostenibilidad o buenas prácticas ambientales y cómo se puede lograr. En INNOVAR se les traemos el caso de la Cervecería Nacional de Ecuador, quien fomenta la agricultura sostenible a través del programa denominado El Huerto. Comenzamos. La agricultura sostenible es una práctica muy beneficiosa para el medio ambiente porque utiliza métodos que mantienen la fertilidad y calidad del suelo, conserva la pureza del agua, ahorra energía y reutiliza los recursos naturales. Además, emplea tecnología que ayuda a que el cultivo del suelo sea el óptimo, al mismo tiempo preserva el medio ambiente y, por último, puede asegurar que los productores y productoras tengan ingresos estables en el tiempo. Y sobre este tema hablaremos el día de hoy en responsabilizarse, agricultura sostenible. Soy Margin Pozo, bienvenidos. Hoy en Acercadas estaremos hablando sobre producción agropecuaria sostenible. Y que estudio me acompaña don Álvaro Vargas, quien es vicepresidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, conocido por sus siglas como UPANIC, y también presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, también conocida por sus siglas como Faganid. Gracias, don Álvaro, por estar con nosotros acá en responsabilizarse. Un tema muy importante para todos los empresarios, los productores y productoras nicaragüenses, como es el tema de sostenibilidad. En este caso me gustaría que empecemos hablando un poco sobre los beneficios que se tiene trabajar de trabajar de forma sostenible, ya sea en la agricultura o en la ganadería. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que hoy por hoy hablar de ganadería y de sistema agropecuario sostenible es lo que viene en el mundo. Yo creo que aquí, con todos los daños que se le han venido ocasionando al medio ambiente y todos los resultados que vos ves en las noticias de inundaciones y todo lo que implica la sequía de los dos extremos de la parte de la naturaleza, la ganadería y los sistemas agropecuarios sostenibles son la solución para poder mejorar estos embates y estos problemas que se tienen con el medio ambiente en las zonas productivas. Don Álvaro, desde Faganic, desde Upanic, ¿se trabaja con capacitaciones a los productores y las productoras nicaragüenses en tema de sostenibilidad? Sí, efectivamente. Fíjate que comenzando por el tema de Faganic y en el caso de la ganadería, nosotros tenemos un proyecto que tenemos ya un poco más de un año de estar ejecutando en Faganic, en las fincas ganaderas, afiliadas y socias a esta federación, donde se llama rentabilidad en las fincas ganaderas y un pilar determinante en este proyecto efectivamente es la producción sostenible de leche y carne, donde en el proyecto se incluye tres temas fundamentales de sostenibilidad al medio ambiente. Tenemos como primer punto, tenemos un tema de cosecha de agua para poder ir recogiendo en las épocas de lluvia toda el agua que se pueda recolectar e infiltrar de alguna manera y ser utilizada por el ganado. Y tenemos otra que la llamamos que es siembra de agua, donde nosotros en las laderas hacemos zanjas donde intentamos infiltrar el agua para poder ir recargando el manto acuífero, pues que dado a las sequías que hemos venido teniendo en los diferentes años, ha disminuido y tenemos deficiencia en producción de agua en ciertos pozos para riegos agrícolas y para consumo de ganado como primer punto. Como segundo punto, también venimos fomentando la reforestación de las fincas ganaderas con varios esquemas de reforestación. El primero, que es el más sencillo, que es la regeneración natural, donde nosotros utilizamos áreas de las fincas y esto incluye también a las fincas agrícolas, porque esto incluye a ambas producciones, tanto agrícola como pecuaria. Nosotros tenemos áreas en las fincas donde no son aptas para la producción, ya sea del cultivo que tenés o para la producción ganadera, donde podría decir que son pendientes en las fincas demasiadas pronunciadas, que no se pueden sembrar o que también son de difícil acceso para el ganado. Entonces nosotros, de alguna manera, intentamos reforestar por generación natural donde nacen y vamos cuidando el área o dejando que la maleza y los árboles nativos de la zona puedan ir surgiendo y naciendo y creciendo en esas partes y pegadas a los ríos, a las laderas, a las partes muy pendientes, a los ojos de agua. Donde tenga agua, nosotros promovemos este tipo de reforestación. ¿Cómo miden ustedes las acciones que están realizando? ¿Llevan ustedes un control, una estrategia de decir, por ejemplo, en un año vamos a ver si hemos tenido cambios, avances o en cinco años? Sí, nosotros efectivamente, pues en la zona que tradicionalmente han sido ganaderas, como es en el centro del país, Chontales, Buaco, Camuapa, nosotros ya tenemos, y esto lo hemos hecho con unas organizaciones internacionales, donde ya la reforestación y la cubierta vegetal de árboles y arbustos en esta zona, vienen incrementos, por ejemplo, donde ya la ganadería ha sido de vieja data, donde se hizo los daños que se le pudieron haber hecho en el momento que se hizo, ya se viene recuperando por árboles dispersos en los potreros, porque también tenemos demostrado que la ganadería y el ganado tiene una mayor productividad, tanto en su conversión alimenticia a carne, como en la producción de leche cuando tiene sombra en los potreros. Entonces nosotros, como te decía, implementamos la regeneración natural, cerca viva, donde en vez de poner postes muertos o postes de cemento, promovemos la implementación de cerca viva, donde sembraja, prenderizo o estaca, que generan follaje, que sirve para alimentación de ganado y también para sombra y dar un mejor bienestar al ganado y se traduce en mayor producción de leche y mayor producción de carne. ¿De qué manera Faganit y Upanit pueden ustedes también constatar que realmente su trabajo está teniendo valor a nivel internacional? Mira, nosotros, ese es como el final y la cereza del pastel, te pusiera a poner yo. Nosotros lo que tenemos que, iniciando bajo las prácticas que estamos haciendo, talleres, capacitaciones, a todos los agremiados y socios de nuestras asociaciones y unión de productores agropecuarios, en Upanit, es efectivamente para ir creando la conciencia de que tienes que hacerlo. Ese es el primer punto que ya tenemos varios años de venirlo haciendo y estamos ahora en el tema de implementación de esto, de todo lo que se le ha enseñado a los productores. Una vez que retomemos esto y podamos tener algo que mostrar, que viene en camino, como te digo, es un proceso. Podemos trabajar para ir buscando esas certificaciones que le van a dar, de alguna manera, un mejor precio, un mayor... vas a tener más mercado, pues porque la exigencia de los mercados internacionales va cayendo a eso. Tienes que tener alguna responsabilidad medioambiental, dado a los problemas que te decía al inicio del programa, se han tenido. Entonces nosotros estamos en el proceso de la construcción y la elaboración del pastel y la certificación, cuando nos toque, que esperamos que sea pronto, es como la cereza de este. Pero sí tenés que ir construyendo eso, las certificaciones no las podés vos tramitar de la noche a la mañana, tenés que hacer un proceso de capacitar, hacer entender a la gente, implementar estos esfuerzos para luego venir y trabajar en estas certificaciones. ¿Y hay voluntad de parte de los productores y las productoras nicaragüenses para trabajar en esto? Cada día más, cada día más. Es interesante como en varias fincas modelos que hemos trabajado en esto, porque aquí el tema que tenemos que saber y tenemos que entender como productores, que la reforestación, los árboles dispersos en la finca, reforestando los ojos de agua, las fuentes de agua, las laderas, te va a tener un efecto económico en favor de tu finca, además de la responsabilidad medioambiental, porque una finca deforestada donde haya demasiada incidencia de sol, donde no haya cortinas rompediento, por ejemplo, en el tema agrícola, vas a tener un efecto negativo en tus plantaciones, en tus cultivos o en tu producción ganadera. Y para finalizar rápidamente, veo que trajo material también sobre cómo ustedes están trabajando con proyectos de rentabilidad y sostenibilidad. Sí, nosotros tenemos en este tema, tenemos varios manuales que estamos impulsando ahorita con las asociaciones. Por ejemplo, tenés una bitácora de finca ganadera para el registro de la finca, donde vos tenés que apuntar todas las acciones que vos tenés. Lo que vos no registrás, lo que vos no apuntás, vos no lo podés mejorar. Si vos no sabés cuál es el problema que tenés, vos tenés que irlo haciendo. Tenemos también los registros técnicos de la finca para que puedas ver que si las acciones que vos estás tomando en la finca tiene un efecto positivo en tu producción. Y finalmente, también tenemos los registros contables. Vos tenés que saber, que esa es una deficiencia de la ganadería, cuánto invertiste y a ver cuánto te generó esa inversión. Entonces, bajo estos esquemas es que nosotros queremos hacer rentable la finca. Y dentro de esa rentabilidad, el sostener tu cobertura vegetal, tu reforestación, tiene un efecto en lo importante que es en la producción, que es el retorno de capital, tu retorno de dinero. Gracias, don Álvaro Vargas, quien es vicepresidente de la Unión de Productores de Nicaragua, UPANIC, y presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, Faganet, por habernos acompañado el día de hoy en este segmento. Hacemos una pausa comercial. Al regresar en el segmento Profundizarse, estaremos hablando sobre agricultura sostenible. Ya volvemos.